La decisión de invitar a Vanessa Rosales a que tuviera un conversatorio con nuestros estudiantes de quinto a undécimo surge de un grupo de estudio que tenemos en el colegio, que se llama Ñacurutú. En el grupo nos reunimos directivos, profesores, estudiantes, trabajadores del colegio y estamos reflexionando sobre la formación ética de los estudiantes. A partir del encuentro de la UCB que tuvimos en el colegio, tuvimos la oportunidad de escuchar a Vanessa Rosales y nos pareció una mujer interesante que plantea un tema que puede ser controversial y consideramos que era formativo para nuestros estudiantes, que tiene que ver con feminismo y moda. Fue una experiencia maravillosa, me encantó estar rodeada de gente tan joven que está como en formación de su identidad y que tiene la oportunidad como generación de hablar de estos temas. Hubo unas preguntas interesantísimas, hubo preguntas muy estipulantes, muy inteligentes y muy variadas. Entonces fue una experiencia muy bonita que me recarga mucho también y que me genera nuevas inquietudes para el trabajo. Me doy cuenta que a mucha gente esto no le importa y son cosas muy necesarias, muy importantes. Como, bueno, por ejemplo, los estereotipos de género son cosas que se tienen que romper y construir nuevas identidades. Yo he tenido la oportunidad de ir a varios foros así, pero este creo que es el primero en el que no solamente hablan de las mujeres y de cómo las mujeres son oprimidas, pero también de cómo los hombres son estereotipados y me ha tratado por tener otros gustos. Vanessa nos dio el ejemplo de la moda. Ella nos dice que no salgamos de estos estereotipos y de estas barreras y que solo seamos lo que nosotros somos. Cuando eso se logre y cuando podamos respetar estas diferencias, estas libertades y podamos llegar a una igualdad de géneros, podemos decir que el feminismo cumplió con su objetivo. Yo considero que es muy importante este tipo de charlas para poder crear un estudiante completo que pueda entender distintas posturas y al mismo tiempo cuestionarlas. Por eso esta charla no intentaba adoctrinar a la gente, sino intentaba más bien fomentar a la charla y fomentar al discurso. Y la importancia de estos eventos es que, claro, generacionalmente tal vez este es uno de los momentos más interesantes para hablar de estos temas, sobre todo en estos periodos de formación de la identidad que están teniendo estos chicos. Las generaciones anteriores tal vez no teníamos estos espacios, no teníamos estos temas. Entonces, qué importante es empezar a sembrar como esas preguntas y esos cuestionamientos en una temprana edad que es lo que finalmente va a generar nuevos resultados y cambios en la estructura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!